Y bueno, ya que estamos con el franquismo, creo que podríamos pasar a otra película también bastante interesante, algo más actual, del año 2008, y que posiblemente le suene a buena parte de nuestra audiencia. Estamos hablando de El laberinto del fauno, dirigida por Guillermo del Toro, y que la verdad tuvo mucho éxito, tanto a nivel nacional como internacional, y que además fue rescatada en 2020 con la pandemia, y bueno, con la mala racha de los cines, que empezaron a rescatar clásicos para intentar mejorar su audiencia, su taquilla. Primero que nada, con El laberinto del fauno, para el que no la conozca, hay que resaltar que sobre todo es una fábula. Es decir, estamos hablando de una película que por un lado muestra una realidad franquista de una manera muy realista, pero por otro lado nos retrotrae a un mundo imaginario, al mundo de su protagonista, Ofelia, una niña muy atraída por el mundo de los cuentos y la fantasía. La película es interesante también, ya que hay una gran cantidad de filmografía sobre el fascismo y el franquismo, que sobre todo nos hablan de los últimos años de la república. En cambio, El laberinto del fauno directamente nos habla del periodo franquista, con Franco gobernando y los militares ya con la práctica de totalidad de la península bajo su control, y cómo como máximo existen pequeños reductos de maquis, que también tienen cierto protagonismo en la película, que resisten pero ya a duras penas, ya a punto de coger el camino al exilio. Como hemos dicho, la película nos lleva al mundo de Ofelia, una niña que tiene que ser trasladada a casa, a la nueva casa donde va a vivir su madre, ya que se ha casado con el capitán Vidal, que es bueno, el enemigo de la película, uno de los enemigos, y que encarna ese prototipo de fascista. Hablamos de una persona viril, con el honor, el orgullo, la fuerza, la crueldad, la falta de empatía, muy característica, o al menos en el imaginario colectivo, y cómo desde luego es una persona que aterroriza a propios y extraños. Lo llamativo de la película es que pronto Ofelia, que digamos que de vez en cuando cuenta cuentos, descubre a un fauno que va a visitarla y que le transmite que ella es la princesa, es decir, ella es una princesa de un reino de fantasía, pero para poder trasladarse a ese mundo de fantasía, debe cumplir tres pruebas antes de que se cumpla un ciclo lunar. Algo muy llamativo en la mitología y todos los cuentos de terror y misterio. Y nada, la verdad es que más que entrar en cada uno de los cuentos, algunos son auténticamente terroríficos, porque Guillermo del Toro, aunque sea una fábula de un niño, para nada, es una película que podamos hablar de que es para niños. Muchas veces las pruebas que tiene que hacer Ofelia, viajando a ciertos reinos de fantasía, en los que accede a través de una especie de puertas mágicas, dan auténtico terror. Sí, la verdad es que, como bien dices, es una película que empieza con una introducción un poco seria, porque está describiendo el contexto de la guerra civil, ya prácticamente en sus últimos estertores, y de pronto aparece un mundo fantástico que sorprende un poco a la persona que no sabe muy bien que es lo que ha ido a ver en ese momento, pero que de alguna manera, a través de esa fantasía, a través de esa elucubración, te transmite un poco el terror de ese contexto social y político, que es lo que busca, ¿no? Y cómo la mente de un niño podría percibirlo en ese momento. Desde luego es muy alegórico, es decir, es una película que tiene una doble y una triple lectura, pero esa sensación que provoca en la persona que está viendo la película, entremezcladas con esas escenas de la guerra, con ese ambiente guerra civilista, creo que transmite muy bien un poco esa emoción de ese momento, esos sentimientos negativos. Desde luego, una sensación muy relacionada con la película es la desolación, ¿no? El paisaje es desolador, aunque por suerte hay pequeñas victorias, hay pequeñas victorias en la fantasía y en la realidad, que lamentablemente, bueno, la película quizás acabe de manera más positiva de lo esperado, aunque es un final agridulce, pero bueno, tú tienes un pequeño final positivo que no destriparemos, pero que bueno, fue más positivo que la realidad, lamentablemente. La verdad es que es resaltable la película, aparte del mundo de ficción, que en muchos casos dudamos de si es una fantasía de la niña o es una realidad. Yo diría que es una realidad de ese mundo que ha dibujado. Sí, lo dejan un poco abierto, lo dejan un poco a la interpretación, se centran más en lo que te quieren transmitir que en si esto es todo lo que es real. Pero sobre todo, los personajes son muy interesantes. Tenemos, como ya hemos dicho, el Capitán Vidal, tenemos al médico, que es un médico republicano, que de hecho es muy llamativo cómo hace la eutanasia a uno de los torturados, algo que de repente es como muy actual, y bueno, y eso le cuesta la vida. Mientras se va dignamente, pues le meten tres tiros. Hablamos de los maquis y de cómo intentan aún pelear contra los fascistas. Y, por ejemplo, a mí también me gusta mucho cómo se refleja sutilmente los tres poderes del franquismo. Hablamos de, pues eso, el ejército, la política fascista y el clero. Cómo en una mesa tienen una conversación fascista y dicen, bueno, es que nosotros hemos ganado la guerra. Entonces aquí ya no hay nada más que hablar. Ellos han perdido y nosotros mandamos. Y cómo, además, muchos de los derrotados trabajan para ellos. Es decir, esta persona ha ayudado a los republicanos, pero ahora trabajas para nosotros y tienes que saber cuál es tu sitio. Además, la película tiene escenas verdaderamente duras, como, por ejemplo, cuando descubren a dos campesinos en la montaña con publicidad republicana. Y, bueno, el hombre les dice que la publicidad no es suya. Se han encontrado y ellos han salido a cazar conejos. Y, bueno, tenemos una escena muy dura donde matan a botellazos. Primero, de un tiro al hijo y botellazos al padre, y al final de la mochila está el conejo. Vale. O sea, nos muestra mucho esa realidad en que un bando lo ganó todo y al otro se lo quitaron todo porque hubo una cruentísima represión donde, además, murió mucha gente que, por decirlo de buena manera, ya no es que ella no tenía que morir porque no tenía que morir nadie, sino que no tenía nada que ver. Es decir, hablamos de que hay casos testimoniados de una persona que tenía una rencilla personal y, claro, diez años después, el problema que tuvo es que era un frangista que tenía la rencilla personal con él. Entonces, pues, la persona acabó fusilada y sus posesiones pasaron al bando franquista. Cuando esa persona ni siquiera era republicana. Y, claro, todos estos abusos yo creo que la película refleja muy bien y, por lo tanto, es muy interesante. Y, además, a la gente que le pueda gustar un poco el tema más fantástico de las fábulas, es una película maravillosa y yo la recomiendo mucho. Así es, yo la verdad es que no lo podía haber descrito mejor.